Hay muchos miembros del ejército que tienen honor, que tienen deseos y que también aman a su país, que también aman a su bandera, que también les decimos desde aquí a estos 43 padres de familia que levanten la voz, esos coroneles que de veras tienen amor a su bandera, que tienen amor a su país, que ya basta que les gristen asesinos, que les gristen bastardos por culpa de unos cuantos, que no todos son los que están coludidos con el crimen organizado, que ellos son los que necesitamos también que levanten la voz, que ellos también han de estar hasta la madre de cómo está nuestro país. Gracias señores, nosotros como padres de familia, soy uno de los desprestigiados con otros padres de familia. Nuestros hijos son de los rojos y nosotros somos de Guerreros Unidos. Cabrón, ¿qué están locos estas personas o que tienen? Pero en fin, aquí estamos, pero también estamos con la frente en alto, porque no tenemos nada que esconder los 43 padres de familia. Y ahí están, ahí están las 43 familias que pueden ser investigadas a la hora que quieran, porque no tenemos nada que esconder de nuestros hijos. Nuestros hijos lo único que querían o quieren ser profesores, tener una educación mejor de la que tenemos nosotros los padres, pero desgraciadamente este gobierno se las quiere truncar. Pero con su ayuda, con su gran corazón que tienen ustedes, vamos a encontrar a esos muchachos. Que Dios los bendiga también a los estudiantes, a los de las universidades que nos han acogido y nos han apoyado infinitamente. Que Dios los bendiga. Y aquí vamos a estar luchando estos 43 padres de familia, que vamos a seguir hasta donde tope por encontrar a nuestros hijos. Porque es lo único, es lo único que es nuestro, es lo único que es nuestro de nosotros los pobres, nuestros hijos. Carajo. A dos años. Queremos que nos sigan apoyando de quien adelante, hasta saber la verdad, que Tomás Herón se ha castigado también por toda esa pinche mentira. Porque ya sabemos que los militares tuvieron allí, tuvieron que ver, ellos fueron, nos hicieron todo esto. Ellos causaron todo el daño a nosotros. Y aquí estamos y no nos vamos a rendir. A ese maldito gobierno que no ha hecho nada por nosotros, que es un maldito, que sigue diciendo que es la verdad histórica. Nosotros ya no queremos saber más de verdad histórica, ni queremos saber más que van a analizar otra vez el basurero de Cocula. Nosotros queremos que siga con las investigaciones que dejaron al cielo. Eso es lo que queremos, saber dónde están nuestros hijos. Porque cada día que pasa, es un sufrimiento más para nosotros. ya no queremos sentir, señores. Yo les pregunto a todas esas madres, ¿qué harían si su hijo no llega? Ese dolor que sentimos, no queremos que lo sienta otra madre. Porque no somos los únicos. Hay varios desaparecidos, varios asesinatos en Guerrero. Y todo dice el gobierno, todo está bien. El gobierno de Guerrero dice, sigue la paz. ¿Cuál paz, señores? A diario, por lo menos hay diez muertos. ¿Y dónde está la justicia para la gente guerrerense o para otros estados? No somos los únicos. Por eso les pedimos que nos sigan apoyando, que nos unamos para hacer fuerza, para sacar ese maldito gobierno que no hace nada. Les está hablando una madre adolorida. 43 padres desesperados por no saber nada de sus hijos. Eso es lo que les estamos pidiendo, señores. Que la unión haga la fuerza para poder encontrar verdad y justicia. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Muchas gracias. A casi dos años, la fuerza de nuestras madres y nuestros padres de familia sigue inclaudicable. Si el gobierno le apostaba al olvido, les decimos que aquí estamos presentes y seguiremos por todo el país y por toda la república. con la llama encendida y exigiendo la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos.